En una noche de fiesta y emoción, se realizó la presentación oficial de los Leones de Yucatán el fin de semana en un conocido bar de la ciudad. El equipo, totalmente renovado e ilusionado con hacer un papel diferente a esta campaña en la Liga Mexicana de Béisbol, dio a conocer los nuevos uniformes que se estarán utilizando esta temporada 2014. Se presentó un uniforme alternativo de color fosforescente, también utilizarán un tono de verde más claro en la camisola blanca del local, en tanto que el de visita es naranja y existe un tercero, verde fuerte. Matías Carrillo, manager de los Melenudos, habló sobre la presentación e insistió en que buscan trascender, invitando al público a que apoyen al club selvático. Muy bien, sobre todo una presentación tan bonita, ¿verdad? Yo creo que es la primera vez que me toca. Ha habido otras presentaciones durante toda mi carrera, pero esta es una de las más bonitas, no porque esté ahora aquí, colonia de Yucatán, ¿verdad? Me ha tocado estar con muchos equipos, pero muy bien, muy bien, muy buena presentación. Y ahora, lo que respecta a nosotros, pues es, ¿verdad? Nosotros jugar, jugar en el estadio, darle las victorias a la afición que va a vernos jugar y salir adelante. Bueno, que van a ver un equipo que se va a entregar al 100% dentro del terreno y va a haber muy buenas emociones para ellos, ¿verdad? Puesto que el equipo está muy bueno por todos lados, por donde lo busquen y pues hay que dar la sorpresa este año, hay que buscar el campeonato. El nuevo refuerzo y segunda base, Carlos Valencia, quien viene de los Diablos Rojos de México, se dijo muy contento y también nos platicó sobre el compromiso que tiene el equipo para ganar muchos partidos. Me siento bastante feliz de estar aquí en Mérida, estar con Leones de Yucatán, me siento bastante feliz de estar en esta organización que se complementa para bien y estoy feliz, feliz de estar en esta ciudad. ¿Cuál es el objetivo del equipo de esta temporada? Bueno, pues se trabajó desde la pretemporada para ganar, vamos a irnos juego por juego, vamos a sacar las series posibles, vamos a tratar de ganar lo más que se pueda para estar en un nivel alto y así poder pasar a una postemporada. Al final, se dio el cambio de esta feta en lo que se refiere a la nueva reina selvática, ya que Alejandra Arce le cedió su puesto a Goretti Sánchez y se presentó la porra esmeralda. Con imágenes de Javier Negrete, reportó para Yucatán TV Noticias, Julio Andrejo González. Gracias por ver el video. Gracias.